Un total de 13 alumnos de la Facultad de Letras de la Universidad de Castilla-La Mancha han subido un año más al Cerro de Alarcos para profundizar en el pasado de aquellos antecesores que habitaron en el asentamiento. Se trata de la tercera campaña de investigación arqueológica. El objetivo de esta campaña es, por un lado, la investigación que como profesores de universidad tenemos obligación de realizar, bueno, aparte que es nuestra devoción también, y también nos sirve para formar a los alumnos, que son alumnos del grado de Historia de la Universidad de Castilla-La Mancha. La campaña es un complemento práctico a la formación académica que los alumnos reciben en sus aulas. Aunque supone un gran esfuerzo, para ellos es una gran satisfacción la realización de estas prácticas. Un momento en el que logras encontrar algún túmulo o tu primera cerámica ibérica cuando de verdad te das cuenta de la verdadera importancia que puede suponer esto para ti. Pues es un complemento para la formación bastante útil, porque de cara a luego dedicarse a la arqueología, además de la historia, la experiencia es algo vital prácticamente, porque es una materia muy práctica. Entonces, pues el hecho de que la universidad nos dé esta oportunidad de prácticas arqueológicas en verano, pues es algo bastante bueno. A lo largo de sus tres campañas, estudiantes y profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha han conseguido recuperar un total de 40 tumbas de la cultura ibérica. ¡Gracias!